¿Cómo se ha tenido la experiencia de ver una foto mala convertible en buena? Exacto, yo cuando voy a los laboratorios, que uno me hace para acá, he ido a los laboratorios, que no va mi esposa o el asistente, y me he sentado al lado de lo que retocan, y he visto fotos completamente malas, es decir, una foto perfectamente mala, y el muchacho de Photoshop la pone increíblemente buena. Entonces es donde surge la pregunta cuando se ve esa foto final, ¿quién la hizo? ¿un fotógrafo o un diseñador? Estamos viviendo una etapa dorada en la fotografía, hay buenos fotógrafos, lógicamente, hay algunos que son la excepción. Si se ha llenado el mundo de la fotografía de muchos enganchados. ¿Cómo? Muchos enganchados. Yo quiero que él define el término enganchado. Vamos a definir el término enganchado. Ok, perfecto. Al llegar a la tecnología digital, hay un grupo de jóvenes, de talentos, que son muy buenos, como creativos, diseñadores, manejando el Photoshop, y han hecho el crossover a la foto. Verlo trabajar, y segundo, ver la foto en bruto, es decir, sin retoque. Cuando le dicen lo siguiente, es un piropo. Cuando le dicen, esa foto pasó por Photoshop, sin haber pasado. Si cuando una foto usted la ve y cree que pasó por Photoshop, porque tiene buena iluminación, buen encuadre, no hay exceso de luz, hay una técnica dominada. Entonces, eso es una buena fotografía. ¿Cuál es mi planteamiento? Que quienes deberían ser las primeras son las mujeres, pero le tienen miedo a la preparación. Es decir, no quieren prepararse, no quieren ir a la escuela. Fotografía de boda hay 15 entre nosotros los fotógrafos. La mayoría concibe que los tres mejores son... ¡Gracias! 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 ¡ seteño, esposo! ¡Gracias! Gracias por ver el video.